Río y suena al despertador Dices esto es lo que me tocó a mí Yo te digo no, más si fuera así Baila bajo la luna o bajo el sol Yo te he enviado hoy que no toco por vos Baila sin razones, baila sin temor Baila, baila, siento la música en tu interior Yo te traducido soy con las alas de amor Baila, ira, ira, sigue tu corazón Baila Río y suena al despertador, en la habitación Un rayo de luz, la noche rasgó Una dona, un café, una oración Y un beso de aquel que es tu adoración Mira cuántas razones pa' sonreír Mira cuántas personas pa' compartir Baila bajo la luna o bajo el sol Baila, siento mi piano hoy que no toco por vos Baila, baila sin razones, baila sin temor Baila Baila, siente la música en tu interior Baila, toca los cielos hoy con las alas de amor Baila, gira y gira, sigue tu corazón Baila Baila, baila sin razones, baila sin razones Baila bajo la lluvia o bajo el sol Y saca mi piano hoy, que lo toco por vos Y bailas sin razones, bailas sin temor Baila, siente la música en tu interior Y saca los cielos hoy, con las alas de amor Baila, baila y mira, sigue tu corazón Baila, 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 baila Baila, 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 baila No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.